Un hispano de indio en California murió bajo custodia policial hace dos semanas, mientras gritaba lo mismo que dijo George Floyd antes de morir, no puedo respirar. La muerte del hispano ha causado conmoción en la comunidad. El miércoles en la noche, familiares y amigos se reunieron cerca del Ayuntamiento de Indio durante una vigilia para rendir tributo a José Albert Lizárraga, de 41 años de edad, quien estaba cerca de convertirse en abuelo. La policía de la ciudad dijo que García había sido detenido porque tenía una actitud sospechosa, entrando y saliendo de varias tiendas cerca del mercado de Cárdenas en la carretera 111 en Indio el pasado 22 de enero. Tras ser detenido, las autoridades indicaron que el hispano necesitaba asistencia médica de paramédicos después de volverse combativo y ser inmovilizado físicamente. De acuerdo con un video publicado en redes sociales, se ve a varios agentes de la policía de rodillas en el suelo tratando de inmovilizar a García. Al mismo tiempo que el hispano luchaba por soltarse y gritaba, no puedo respirar.